Nuestra experiencia nace hace 12 años, a partir de un diagnóstico que realizamos, identificamos una problemática, que los padres solamente y los abuelos eran cuidadores. Logramos, en convenio con la caja de compensación CAFAN, alfabetizarlos en jornada contraria a los chicos. Los estudiantes regresaban en horas de la tarde a acompañar a los padres y los abuelos a alfabetizarlos, a leer y a escribir. Es donde nosotros transformamos un poquito nuestro currículo y trascendimos las paredes en la escuela y nos desplazamos a la vereda, a rescatar todo ese patrimonio inmortal que había, rescatando la tradición oral de ellos. ¿En sabiduría con qué? Con lo que saben de las plantas medicinales, la cocina tradicional. Todo esto lo recopilamos en libros artesanales, que fueron elaborados no solo por los estudiantes padres de familia, sino por abuelos, bisabuelos y comunidad en general. Nos hemos dado cuenta desafortunadamente que nuestros jóvenes y nosotros mismos no tenemos claros los ideales de Estado ni de Nación Colombiana y queremos formar ciudadanos críticos reflexivos que den respuesta al Estado y la Nación Colombiana que requerimos, de acuerdo a las necesidades, porque un país que no conoce su rumbo tiene problemas y se puede perder. Es un proyecto transversal, curricular, con intencionalidad pedagógica, que busca el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes a partir de dos conceptos, del concepto de Estado y del concepto de Nación, con una visión retrospectiva y prospectiva de lo que somos, rescatando la historia de lo cotidiano, haciendo actividades intencionalizadas como el museo, la historia del billete y la moneda, el desfile de modas, que son pretextos para que se promueva la investigación, la inserción de las TIC, la generación de grupos de semilleros de investigación, para que el estudiante promueva y piense sobre el ideal colombiano. Esta experiencia recoge el tiempo transcurrido entre el centenario y el bicentenario de la independencia. Hemos visto una nación que se ha construido desde personajes, desde nuestros grandes héroes, una nación que ha desconocido gran parte de su historia, de esa historia de las clases menos favorecidas, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los indígenas, que estamos tratando de valorar en la actualidad. Esta experiencia es trabajada con estudiantes de grado octavo, es una experiencia de aula, y tomamos como referencia dos fuentes de investigación, el análisis de textos escolares y los lugares de memoria instalados en la ciudad de Tunja, con ocasión de los festejos del centenario, y también darnos cuenta cuáles son los lugares de memoria que hay en Tunja, y ver cómo la gente no los reconoce, ni siquiera saben que son lugares de la independencia. Entonces, es más, desde los mismos estudiantes, construir esa nueva historia. Sin lugar a duda, uno de los procesos más complicados entre los seres humanos es la convivencia, y más aún donde convergen diferentes grupos poblacionales, como indígenas, no indígenas. De ahí nace desarrollar este proyecto, o esta experiencia denominada el Festival de la Ternura. El Festival de la Ternura es una iniciativa pedagógica de carácter social y comunitario, con la que pretendemos promover los valores y las competencias ciudadanas, el respeto por la pluralidad, la diversidad cultural y ética. En el Festival de la Ternura desarrollamos actividades lúdicas, novedosas, llamativas e incluyentes, tales como una luz para la paz, la rumba de valores, la cadena del afecto, el campalache del afecto. En la Universidad de Ibagué y en la Universidad Autónoma de Manizales, hemos desarrollado una plataforma por medio de la cual los estudiantes cumplen con el objetivo social de formación de las instituciones de educación superior. Esta plataforma permite que todos los estudiantes de todos los programas académicos se desplacen durante un semestre académico a cooperar en proyectos de paz y desarrollo en los municipios de nuestras regiones. Estos programas han permitido formar nuevos profesionales mucho más conscientes de las realidades, de los retos y de las oportunidades que hay en los territorios y en los cuales ellos se reconocen como actores de cambio. Lo más gratificante de esta experiencia es ver el resultado en los estudiantes desde su pensamiento crítico, cómo ellos pueden identificar un lugar, ya no como un lugar desconocido, sino como un lugar que tiene la memoria de la independencia, del origen de nuestra república. Por medio de estos programas, los estudiantes dejan huella en el territorio y los territorios dejan huella en docentes y estudiantes. Están reconociendo que el ciudadano del futuro no es el que nos venden los medios, es el ciudadano que busca un ideal, el hombre echado para adelante, el pluriétnico, el pluricultural, donde cabemos todos. Hemos logrado que nuestros estudiantes, que nuestros profesores, que nuestros padres de familia y la población en general logre el reconocimiento del otro como territorio sagrado y de paz. Alfabetizamos los abuelos para rescatar todos sus saberes ancestrales, para que las nuevas generaciones las adopten, se apropien y aprendan a creer mucho más su terruño. ¡Suscríbete al canal!